Cuando hablamos de una relación, entra un tema importante, el sexo. Es un elemento clave para mantener la unión entre la pareja. No solo es una vía para obtener placer, es también una forma para demostrar afecto. Se trata de un aspecto fundamental en la relación que refleja en gran medida la salud de la misma. Lo único que compartes específicamente con tu pareja y con nadie más son las relaciones sexuales. Por eso, la intimidad sexual es la única cosa que diferencia a tu pareja de ser simplemente compañeros de cuarto. Es una parte vital del matrimonio y de una relación estable. Te presento 3 puntos importantes del sexo en una relación. Número 1. Lo fundamental es que el sexo se convierta en una experiencia íntima que los conecte profundamente. Si eso no sucede, su matrimonio o su relación no será realmente feliz. En lugar de crear distancia entre ellos, las parejas necesitan aprender a comunicarse y a hablar sobre sexo. También necesitan estar abiertos a escuchar lo que cada quien quiere, siente y necesita. El comunicarte con tu pareja sobre el sexo crea una conexión única que simplemente no puedes tener con nadie más. Poder conversar de manera íntima, sumado al contacto físico, crea pasión en tu relación. Esta conexión única que los amantes tienen crea intensidad, pasión y romance entre los dos. Y solo se logra a través de la sexualidad. Es entonces donde verdaderamente se vuelve una relación muy profunda. Número 2. El sexo es salud. Forma parte de la salud integral, bienestar físico y emocional del ser humano. La sexualidad es un pilar importante en la relación de pareja. Sin satisfacción sexual, la vida de pareja se vuelve en algunos casos complicada. Y, en la mayoría de parejas insatisfechas, los problemas en su sexualidad traen consecuencias en su relación. Apareciendo problemas de comunicación, reproches y malestar emocional, entre otras muchas dificultades añadidas. Por lo tanto, lo importante y lo esencial es darse cuenta de que el sexo es un área importante para cuidar y enriquecer la relación de pareja. Es un hecho comprobado que los problemas sexuales influyen en la relación de pareja, de la misma forma que los conflictos en la relación de pareja influyen en su relación sexual. La sexualidad y la relación de pareja guardan una estrecha relación y esto es lo que deben de tener en cuenta. Número 3. El sexo corresponde a una necesidad humana, que más allá de sus funciones reproductivas, aporta en la evolución y desarrollo de la pareja. Destaca la función de reforzar el vínculo, generando la percepción de un espacio común de intimidad que permite que la pareja pueda involucrarse y relacionarse de forma más profunda. El sexo corresponde a un modo de comunicación por medio del cual se expresan deseos, temores y placeres, así como también se genera el espacio de conexión emocional que permite el acercamiento al otro, visualizando con mayor facilidad sus necesidades. Todo lo anterior considerando el encuentro sexual como un ingrediente más dentro de la relación de pareja estable y con proyección. El sexo en la pareja es un ingrediente importante que se engloba dentro de la pasión y que la pasión no es más que la cantidad de relaciones sexuales que se tienen en una semana. El sexo, por lo tanto, pasó a ocupar un lugar central dentro de la relación de pareja, teniendo un importante porcentaje de la responsabilidad respecto del éxito o fracaso de ésta. Si llegaste hasta aquí, me gustaría que me apoyaras con una suscripción. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.